Buenos días, mi nombre es Luisa Mora, soy apicultor y somos oferentes en la Feria Verde. Tenemos nuestra marca dorada La Bajura, él es mi primo Daniel Pacheco que nos ayuda en la parte de ventas. En este momento contamos ya con 5 años de estar presentes en la feria. La verdad estamos muy contentos, tenemos clientes consolidados, la gente nos ha aceptado el producto. Trabajamos directamente también con productores y la idea, nuestro enfoque productivo es apicultura alternativa y apicultura orgánica. Tenemos la miel líquida, es miel que se envasa en botellas, esta miel recibe un proceso de calentamiento para mantener el estado líquido de la miel. También la miel cruda, esta miel, los beneficios o las ventajas de esta miel es que se envasa sin procesos de calor, es decir, vamos a obtener una miel más íntegra. Tenemos también lo que es la tintura de propóleos, la tintura de propóleos es extraída directamente de la colmena y son resinas que recolectan las aves de los árboles. Tiene propiedades antisépticas y expectorantes. Tenemos el vinagre de miel, que es un producto que se hace a base de la fermentación de la miel, puede utilizar como regulador digestivo y para aderezar ensaladas. Tenemos también la miel de mariola, bueno, comercializamos miel de meliponas, que son mieles de abejas nativas. Nosotros paralelamente a la parte productiva de la miel tenemos también proyectos de conservación, el mantener colmenas de abejas nativas, de meliponas. No es solo para producir miel, sino por una cuestión de la parte biológica, de la parte del entorno, del ecosistema. Invito a todos los clientes consumidores que se den una vuelta por la feria y si quieren obtener más información de los productos, aquí les podemos ayudar. Pueden venir a probar nuestros productos y con mucho gusto.